¿Qué es la zona de Alén y Beruti? Sabemos que la zona de Alén y Beruti, obviamente los vecinos y los alumnos particularmente nos cuentan lo difícil que es venir a estudiar desde noche, temprano a la madrugada y bueno, la verdad que con este corredor seguro podemos darle una herramienta más para que se sientan seguros a la hora de ir a estudiar. El trabajo estuvo orientado para que no solamente cubra una escuela, sino también que estamos cubriendo la escuela 9, la escuela técnica y el jardín 901. Nuestro programa obviamente tenemos que agradecer al Ministerio de Seguridad de la Nación, la verdad que el esfuerzo y el compromiso que han asumido con la ciudad de Campana es valorable, la verdad que tengo que agradecer a todos ellos. Bueno, el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene un programa dirigido a las ciudades y venimos conversando con el Intendente de la Ciudad de Campana hace bastante y vamos a seguir, digamos, no terminamos hoy acá, sino que vamos a seguir instalando tecnología. Creemos que la tecnología genera un aporte muy importante para la seguridad. Hace falta la conciencia del vecino, son botones que tienen que ser apretados durante 3 segundos para que lleguen, hay que usarlos con mucha responsabilidad porque se trata de la seguridad de todos. Entre toda la sociedad, cuidar estos botones, cuidar esta herramienta, no romperla, porque es lo que nos va a salvar en algún momento a nosotros, a algún amigo, pariente. Es un botón todo antivandálicos, o sea, están preparados para resistir lluvia, para resistir golpes. Se conectan los botones entre sí, ¿no es cierto? Y dan alerta, dan una alerta al centro de monitoreo cuando un vecino toca cualquier tipo de emergencias. Lo interesante de este sistema es que se articuló con las cámaras y el corredor seguro se diseñó, digamos, por este sendero, por la gran cantidad de alumnos que transitan por acá. Sí, desde el centro de monitoreo damos aviso a la policía, bomberos, defensa civil, según sea la emergencia. En 3 segundos, digamos, la respuesta mínima y andaría en los 20 segundos la respuesta máxima, según como sea la transmisión. Aparece en el centro de monitoreo una ventana que avisa qué tipo de emergencia es. En ese momento se redireccionan las cámaras y se empieza a buscar a la persona que tuvo el inconveniente. Entonces es de esa forma que ya está articulado para tener una respuesta rápida junto con las autoridades.